Hoy día, mediante el uso de cámaras trampas, se están descubriendo poco a poco muchos secretos que en el pasado difícilmente podríamos haber observado y estudiado. Esta vez estamos tras la pista de otro felino de las Américas. Su ferocidad junto a su conducta sigilosa y escurridiza le valieron la reputación de ser una de las fieras más misteriosas de la selva. Nos referimos al Yaguarundí. Cuando son muy jóvenes, estos en tamaño podrían ser confundidos con un gato, pero ya de adultos pueden doblarle en tamaño. Un macho puede medir de 62 a 83 centímetros y las hembras de 43 a 66 centímetros. En cuanto a su peso, pueden alcanzar los 6 kilos y medio. Después del puma, el Yaguarundí es el felino con mayor éxito en cuanto a su distribución por el continente. Pero a pesar de esto, irónicamente es el menos conocido y el menos estudiado en América. Recibe muchos nombres en una región donde vive. Se le conoce como Yaguarundí, Ponza, Jajú, Leoncillo, León Breñero, Candingo, Gato Nutria, entre otros más. Su nombre Yaguarundí proviene del guaraní Jaguarundí, que significa carnívoro pardusco, muy similar a la antigua palabra tupi, Yaguarundí, usada también para referirse a él. Su pelaje es corto y áspero, sin manchas ni rayas, y en cuanto a su color, los hay de tonos amarillentos, rojizos, grises y negro. Esta especie tiene una amplia distribución, desde el sureste de Texas, tierras bajas del este y oeste de México, y se extiende hasta el valle interandino de Perú, sureste de Brasil, Paraguay y las provincias de Buenos Aires y Río Negro, en Argentina. El Yaguarundí, tiene actividad, tanto diurna como nocturna, aunque prefiere cazar de día y dormir por la noche. Y aunque es un animal terrestre, se mueve con agilidad entre los árboles, donde puede refugiarse al sentirse amenazado. En cuanto a la hembra, su periodo de receptividad reproductiva dura de 3 a 5 días. En esos días, deja marcas de orina por varios lugares y emite llantos atenuados a fin de atraer a los machos. Una vez fecundadas, la gestación dura entre 63 y 75 días, dando a luz una camada de 1 a 4 crías. Estas permanecerán con su madre aproximadamente por un mes, tras lo que poco a poco comenzarán a independizarse perfeccionando sus técnicas de caza, pudiendo alcanzar, si las circunstancias lo permiten, una vida de hasta 15 años. Debido a su buena distribución y al hecho de poseer un pelaje liso sin patrones atractivos para los cazadores, esta especie felina aparece en la lista roja de la UICN como preocupación menor, pero no deja de ser preocupante la disminución de su hábitat. Su presencia es buena señal de que un ecosistema permanece sano, pero cuando le hacemos daño a él, afectamos este equilibrio. A veces en busca de alimento, ellos se acercan a nosotros y atacan gallineros u otros animales de cría. Podemos contribuir al no cazarlos, ni utilizarlos como mascota. Ahora, lo mejor es reportarlos a las autoridades, atraparlos y tratar de reubicarlos más adentro en el bosque o en algún parque protegido. Son criaturas salvajes y la selva es su hogar.